Buenas noches, este es el programa de Luis Novaresio, dicho esto, mi nombre es Rosario Ayerdi y estamos este viernes hasta las 22 con Ignacio Ortel y Martín Angulo. ¿Cómo estás Ro? ¿Cómo va? Buenas noches, ¿todo bien? Bueno, a una semana de las elecciones nos queda el fin de la campaña para todos los candidatos. La mirada obviamente está puesta en la provincia de Buenos Aires, a ver si se puede revertir o no la elección para el oficialismo y van a salir todos a la cancha. Sí, exactamente Ro, mucho optimismo, después lo vamos a estar hablando a lo largo de todo el programa, pero mucho optimismo en la Casa Rosada, no sustentado por encuestas, sí por sensación térmica. Te voy a contar y les voy a contar la hoja de ruta que trazó el gobierno, que trazó Alberto Fernández para los últimos siete días de la campaña, cómo lo están viendo y qué están viendo también en la provincia, como vos decías Ro, es la madre de todas las batallas, Axel Kicillof con muchas actividades y qué va a hacer también el gobernador. Bueno, sabés que hoy hubo una reunión en la tercera sección electoral, esto es el bastión peronista en el conurbano bonaerense de los intendentes, me parece que dieron un mensaje hacia afuera y hacia adentro. ¿Por qué? Porque es la única sección en la que el Frente de Todos ganó en la provincia de Buenos Aires y mañana van a arrancar una campaña puerta a puerta para ver si pueden recuperar algunos votos. Ahora, ¿no sienten que no hay clima de elección? Que pasó lo mismo una semana de los pasos, no hay clima. Falta una semana y, no sé, amigos, gente, familia, no hay clima de que esté hablando a quién vas a votar y cómo viene y qué puede pasar. Es como que forma parte de la política y no de la gente. Los planes del oficialismo lo alteró la situación de Cristina Hernández de Kirchner, con esta operación programada, pero que sorprendió a más de uno, sorprendió también al propio Alberto Fernández que se enteró por los medios cuando salió la noticia y alteró los planes de la campaña. Como vos decías, el oficialismo tenía pensado una cosa y ahora tuvo que cambiar un poco. Y la duda final, si se puede subir sobre el fin de la campaña el próximo jueves, se cree que no, que tiene que terminar el reposo en su casa, por lo cual Cristina Kirchner no sería parte de esta foto que van a tener todos los gobernadores, candidatos, que va a ser en Merlo. Hay un osado que dice, yo creo y estoy rezando para que llegue, pero la verdad que no. A mí hoy lo que me decían era que por ahora el único orador era Alberto Fernández y puede haber alguno más. Y sobre la situación de salud de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el sanatorio Tamenti está nuestro colega Cristian Balbo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, colega. Segunda jornada de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, internada en el sanatorio también de aquí en la calle Acuénagal 800. Hoy hubo un solo parte médico muy escueto de tan solo dos líneas, que habló de un buen estado clínico y los controles de rutina post quirúrgico. No han agregado nada más a la dirección médica de este sanatorio. Sabemos que está en la habitación 410, en el piso cuarto. Fíjense ustedes que continúan colocando carteles de adhesión aquí en las columnas principales de acceso a este sanatorio. Fíjense estos carteles, sinceramente te amo, no es para tanto, es para siempre. Fuerza, morocha, siempre con vos. También estás en nuestros corazones, estos de Córdoba. De aquel lado también, fíjense, acaban de colocar, un señor se acercó a estos carteles, inclusive se tomó fotografías, fuerza querida Cristina, amor con amor se paga, es el quirófano más grande del mundo, entramos todes con vos. Lo cierto es que la vicepresidenta, a pocos días de la elección legislativa, está internada después de una intervención quirúrgica ginecológica, una histerectomía, va evolucionando, está muy acompañada por su hermana menor, le lleva tan solo dos años, hablamos de Giselle, que también es militante en la ciudad de La Plata y es médica clínica, ella fue quien la acercó aquí al sanatorio en la jornada de ayer, quien entra y sale permanentemente. Según también pudimos informarnos, Florencia Kirchner vino en la noche de ayer, ingresó por el sector de Cochera, recibió llamado por supuesto de su hijo Máximo y de las personas más allegadas. Hoy de la mañana la vimos salir en un vehículo, ahí la fuerza Cristina, gritan por ahí. Les digo, es 50 y 50, ¿no? Fuerza Cristina por un lado, por otro lado, bueno, ya se imaginarán, pero permanentemente la gente pasa en sus vehículos y manifiestan algo, o vienen y colocan algún cartel aquí. Y te digo que con el correr de las horas es más la gente que se va acercando. Es decir, hasta ayer mucha gente presuponía que tal vez hoy Cristina ya estaba en su casa y se iba a ir inclusive en la jornada de ayer, pero lo cierto es que va a estar aquí durante todo el fin de semana, en principio. Y dudan de que el jueves próximo en Merlo pueda llegar a estar en el cierre de campaña, aunque han decidido postergar hasta el jueves a última hora el cierre de campaña para ver si Cristina Fernández puede llegar a estar presente. Lo cierto es que por el momento está internada, después de una cirugía programada se presupone. Acá llegó información de que el año pasado, por ejemplo, estuvo en dos oportunidades por cuestiones ginecológicas y que no llegó en la información a los medios de comunicación. Atención con esto, hay que estar muy atentos también a la evolución de salud de la vicepresidenta de la Nación, porque lo cierto es que no está en su casa. Está internada, después de haber pasado por el quirófano, a poco más de 24 horas, y los partes son muy alentadores, pero habrá que ver cómo evoluciona a lo largo de todos los fines de semana. Desde el punto de vista político, les digo, no han convocado la militancia acá. Es decir, no se ha acercado ningún solo militante, son solo algunos carteles de adhesión, pero por el momento no lo han utilizado políticamente el tema como para atraer a la gente aquí a ubicarse frente al sanatorio. Cristian, respecto al parte que hacías mención, es un parte muy escueto, tiene apenas tres líneas. Dice la doctora Cristina Fernández de Kirchner, cursa el primer día de posoperatorio y continúa con buena evolución clínica. Se mantienen los controles de rutina posquirúrgicos. Bueno, lo firma Marisa Lafranconi, la doctora directora médica del sanatorio Otamendi, pero no hay mayores precisiones. Y eso, como vos bien decías, sumado a que Cristina permanece internada, da cuenta o hace prever de que no estaría en condiciones de llegar al acto el día jueves. Rosario, siempre fue Cristina de, después de una operación, siempre tomarse su tiempo antes de volver. No ha sido de apurar los tiempos. Y sobre todo, como decían Cristian, como decías vos, son muy limitados los partes, por lo cual ni siquiera sabemos cuántos días va a permanecer en la clínica. Incluso no se conoce el diagnóstico de la vicepresidenta. Se sabe que el pólipo que le sacaron es benigno, pero no se conoció nunca el diagnóstico. No informan todavía cuántos días va a permanecer en la clínica y cuántos necesita de reposo en su casa. Hablando con tocoginecólogos, nos decían que le llamó la atención que le hayan estirpado un pólipo benigno y le hayan efectuado una histerectomía, es decir, una cirugía de esa característica para extraerle un pólipo. Bueno, esta es información aportada por tocoginecólogos que entienden en la materia. Pero claro, habrá que ver cómo evoluciona. Les decía, hoy salió por aquí Hilda Chiche Duvalde, que fue sometida a una cirugía de columna, estaba en el cuarto piso. También como datos colores para aportar con respecto a lo que está pasando puertas adentro de este sanatorio. Tres partes médicos hasta el momento, dos en la jornada de ayer, uno solito en la jornada de hoy, con tres líneas, como decían ustedes recién que lo leían, aportados por el sanatorio también, que no suele dar partes. Estos partes tienen esta lógica. De acá van al Senado, desde la oficina de la vicepresidenta dan el visto bueno, luego regresan aquí al sanatorio Otamendi y se distribuyen vía WhatsApp a los medios de comunicación. Así ha sido la lógica, tanto en la jornada de ayer como de hoy. Es decir, no sale con un parte por escrito a los medios que estamos aquí en la puerta, sino que va primero al Senado, a la oficina de la vicepresidenta, ahí le ponen un gancho, un guiño, vuelve aquí al sanatorio y recién ahí es distribuido. Muy escuetos los partes, muy poca información, lo básico e indispensable. La frase del día es buen estado clínico. Es controles de rutina post quirúrgicos. Pero en principio los tres partes son alentadores, positivos, pero no aportan demasiados detalles. No se ha acercado ningún médico o director aquí para entrevistas. No hemos tenido la posibilidad de hablar con familiares o allegados a la vicepresidenta que pudieran visitarla, ni su hija Florencia, ni su hijo Máximo, ni tampoco su hermana Giselle. Es decir, mucho hermetismo en torno a la salud de la vicepresidenta de la Nación en el segundo día de internación. Sin la militancia, con algunos carteles, con un postoperatorio que puede demorar o demandar de tres a cinco días. Después reposo en su domicilio. Y claro, la cuenta regresiva para la elección del próximo 14 de noviembre. Lo cierto es que la vicepresidenta hoy está internada en el sanatorio Otamendi cursando su segunda jornada de postoperatorio después de la intervención ginecológica en la jornada de ayer. Barbaro, Cristian, muchas gracias. Muy completo como siempre. En instantes volvemos con vos allí en el sanatorio Otamendi. Bueno, y ahora seguimos con un invitado de lujo que tenemos, un amigo también de la casa, analista político, no decimos la edad, próximo a cumplir años, pero no decimos la edad. ¿Cómo estás, Luis? Inche independiente. Aparento más edad, así que decirla de 59. Bueno, ya lo blanqueaste. Ya lo dejaste. En algunos gobiernos complicados. Pero te queremos aprovechar, Luis, para hablar un poco de Cristina Kirchner. Está internada, yo decía que alteró los planes de la campaña del oficialismo, que tuviera que salir de escena. Generalmente, Cristina, en los últimos días se pone en el centro de la escena solidífica, el voto duro, y en este caso no lo pudo hacer o no lo está pudiendo hacer. ¿En cuánto crees que puede influir esto, si es que puede influir electoralmente, de cara al próximo domingo? Mirá, viste que se invirtieron las ideas de voto duro y voto blando. Por lo menos en los que eran los encuestadores, analistas, galletitólogos. El voto duro del peronismo siempre pensamos que eran los bajos no estructurados. O sea, las personas más pobres. Esas personas que estaban sujetas a las redes, no necesariamente clientelares, pero sí redes territoriales. En las últimas elecciones paso, se nos cambia el libreto, ¿no es cierto? Porque esos votantes votaron, por ejemplo, a partidos de menos de 1,5 votos. O sea, no entraron. Claro. El experimento tan sencillo de poner, o sea, de la votación que lo llevó a Kicillof a gobernador y cruzarlo con partidos de menos de 1,5. Muy significativa la correlación. Entonces, ahí hay un tema importante. Entonces, ¿cuál es hoy el core, como se dice? Ahora, el 33, 34% que sacó el Frente de Todos en la provincia. ¿No es el voto de Cristina? Sí. Es el voto de clase media-baja. Son maestros, gente que intelectualiza su situación, ¿cierto? Intelectualiza geopolíticamente, ¿cierto? Que tiene una explicación. No digo que los de abajo no la tengan. Los de abajo tienen un problema, no comen, ¿no es cierto? Tienen un problema. ¿No es cierto? Digo, cuando vos no comes, primero está la mástica, después la mística. ¿No es cierto? Pero, fíjate que se está transformando como una especie de frepaso rabioso. Digo, pero, en términos de ideológicamente, en un extremo, ¿no es cierto? No muy lejos. Tampoco, viste, digo, es el Partido Comunista Chino. Pero, digo, es una configuración ideológica. Entonces, yo digo, esos votos están. Los que ahora hay que lograr son los votos, bueno, que por algo metieron a Aníbal Fernández. ¿No es cierto? Aníbal Fernández es un tipo, digamos, aparte de ser de mi barrio, es un tipo, digamos, que tiene obvio uso de la palabra. Sí, sentido de pertenencia con el que tiene. Sí, pero también el uso del celular, ¿no es cierto? Es un disciplinador de los intendentes. Le cuenta las costillas, ¿no es cierto? ¿Y dónde tiene para crecer el frente de todos? Bueno, en todo ese voto peronista que no fue. El que no fue a votar. El que no fue a votar. Bueno, no fue a votar, votó a partidos de menos de 1,5, votó inclusive a Spert. O sea, hay peronistas que votaron a Spert, ese es un dato. Vos fíjate que la oposición no ganó un voto más de lo que siempre saca. Claro. Y de la oposición yo sé. Se radica. Estuviste ahí. Cuando vos mirás los números son 3 millones de 200 millones de dólares. Ahí está. ¿Sabés que en política uno tiene que ir a buscar a los de su palangana, que son los más fáciles de traer? ¿Viste? Pero se instaló que hay que traerlo al otro, ¿no? Como si vos fijate quién va a votar, digamos, a los gorilas que le están diciendo a los peronistas que son los peronistas que son los peronistas, blablabla, o del otro lado, ¿no es cierto? Si vas a buscar al que no fue a votar y te vota en contra. Y también perdés los tuyos mismos que decís, pero ¿cómo? Es un traidor, ¿cómo? Se está olvidando de mí, ¿cierto? Es el fenómeno de frazada corta. Ahora, hoy hay un fenómeno interesante desde el punto de vista politológico y desde el punto de vista político. Es que esa base peronista, por alguna razón, obviamente, el diagnóstico del gobierno, ¿cuál fue? Los intendentes me bajaron la mano. Claro, pero hay que ver. Por ahí los llevaban y te votaban en contra. Es muy difícil, porque las encuestas te miden opinión, no te miden cuando te camina a votar. Ese es un debate que hay interno en el gobierno, Luis, que también lo mencionaba Rosario. Anthony Gutiérrez Rubí, el consultor catalán, dijo, a mayor participación, mayor posibilidad que nos voten. Dijo, estuvo dentro del manual que repartió. Ahora, hay dirigentes del territorio, como bien dice Rosario, que dicen, no, guarda que muchos de los que no vinieron es porque o nos votaban en contra, o votaban a Juntos por el Cambio o no votaban a nadie. Trataban de perder menos, porque ellos son los que tienen el pulso sobre el territorio. Son los mejores lectores de encuestas, pero son también los mejores lectores del territorio y de la organización, porque son los tres temas, ¿viste? O sea, vos con la organización movilizás, ¿no es cierto? Está el territorio, que es la base de las demandas. Y después está la opinión pública. Ahora, reducir toda la opinión pública, ¿viste? Te lleva a que, bueno, la pegués nunca con las encuestas, porque, viste, salís a cazar con un medio mundo. Y no son pescados, son ciervos, ¿viste? Ahora, ¿qué escenario ves? Primero ya tenés que pensar en qué pasa el 14 de noviembre, si finalmente el Frente de Todos es derrotado, para el 15 de noviembre en la alianza que gobierna. Mirá, todo depende por cuánto se ha derrotado en el caso de que se ha derrotado. O sea, se gana hacer así, raspando, ¿no? Tiene que ver con la movilización de los que no fueron a votar. ¿Pasó esto en política? Sí, pasó, obvio. Vos fijate, Vidal, un millón doscientos mil votos sumó, de la paso a la general, un millón doscientos mil votos. Aníbal Fernández no perdió un voto. Digo, había sacado dos millones trescientos mil, toda la internet, toda la paso. Con Julián Domínguez en su momento, compitiendo. Se dio setenta mil votos, nada más. El tema fue que esta señora sumó un millón doscientos mil votos. Bueno, era movilizada en todos los medios, ¿no es cierto? Y había llovido en las PASO. Los que somos del conurbano profundo, ¿te acordás? Cayeron tactores de punta, todavía está el horario de proteger el menor, ¿no? son muchísimos fenómenos que influyen en esto porque finalmente estás coordinando muchas voluntades que están descoordinadas ahora, porque bueno, hay diferentes líderes, hay diferentes capas, lo territorial, lo nacional, lo provincial ¿viste? Entonces, con esto no quiero sacarle la piel a la jeringa de todas maneras yo no soy encuestador y no me gusta nunca predecir lo que va a ser el soberano la elección que viene depende de como la gente vote, ahora es cierto que está este fenómeno anómalo que no sabemos si es un dato ¿cierto? Es fácil explicar, si vos tenés una visión oficialista muy ideologizada están los del centro digamos que naturalmente quedan huérfanos ¿Y la oposición, Luis? Porque hablamos del oficialismo, pero la oposición ¿se solidifica el voto de Manes que fue a Manes con Santilli y vos ves que va a estar de vuelta ahí o que puede haber una pérdida de votos? Mirá, esos votos no son peronistas digamos, Manes lo dice yo cuando veo es el voto tradicional cuando sumás son los votos de siempre Mirá, Nacho vos cuando jepecéas el voto y lo ponés territorialmente, ¿no es cierto? y le ponés banderitas el voto siempre está en el mismo lugar lo que cambia son los políticos o sea, acá ¿el peronismo por qué pierde? cuando se fragmenta horizontalmente, ¿no es cierto? bueno, le salió un Massa, ponele o un Francisco de Narváez o pierde cuando se fragmenta verticalmente o sea, que no hay conexión con lo de abajo porque lo de abajo dice pará, a mí no me dieron nada no voy a poder reelegir las cámporas vienen por mí pero también está la mufa de la gente entonces son muchos factores ¿viste? y yo últimamente con esta que estoy cumpliendo muchas veces no agarro la moto y me voy por el conurbano como solía ser y hablar, ¿no? digo, complementando encuestas complementando la visión de los políticos ¿y qué ves? yo lo que veo ahí es un magma de cosas y mucha mufa mucha mufa ahora, la mufa te va a llevar a votar a la contra a los que dicen que vos sos los que votaste mal toda tu vida que sos el subsidiado que sos el que tira para abajo a la Argentina y lo mismo del otro lado, ¿no? entonces la oposición ha hecho actúe en un espejo justamente en el tema de Macri ideológico, ¿no? claro viste que está actuando en el espejo, ¿no? inclusive las denuncias contra la justicia como, dentro de poco, viste, falta que diga el laufer, ¿no? claro sí, sí, pero no dicen esa palabra pero hablan de persecución ahora, hay un centro en la oposición ahora, ahí hay otro tema, ¿no? y esto está bien, yo soy quijilloso pero bueno soy un politólogo, ¿qué le vamos a hacer? no tengo plata, por eso soy quijilloso digo, ahí se confunde moderación con centro claro vos podés ocupar el centro yo me considero un tipo de centro pero yo soy un centro rabioso, digamos a mí, digamos me ponés un argumento y yo agarro la masa de centro ¿no es cierto? agarro la pica de la democracia y la libertad y la clavo en el ojo vos entre halcones y palomas ¿qué serías? no, yo soy un halcón centrista un halcón moderado un halcón moderado un halcón moderado no un halcón veterano me parece que ahora se confunde centrismo con moderación claro entonces, viste pone la otra mejilla ¿no? otra mejilla del cuerpo digo, no es el caso digo, la oposición tiene que ser la oposición pero no por eso vos tenés que estar diciendo yo siempre estuve con la ciudad de mi ley no creo que Macri haya leído en su vida ¿no es cierto? un liberal austríaco exactamente a Von Mises o a Hayek ¿no? es el tipo más aburrido del mundo digamos y menos el problema de Arrow ¿no? ahora la presencia cada vez más fuerte de la UCR en Juntos ¿puede darle un lavado de cara a la coalición y desmacrizarla por llamarlo a alguna manera? ojalá digamos de no vincularla a lo que fue el gobierno Macri porque digo son figuras pero también son figuras nuevas Manes tiene muchísima fuerza no se lo ha visto y ya en calor a la presidencial porque él no quería presentarse en estas elecciones él se iba directo a la presidencial pero tenía que hacer el curso sonoro y más en el radicalismo claro tuvo que presentar papeles a ver mis abuelos fuiste a radicales hacerse el ADN y todo lo que hacemos los radicales digo pero no deja de ser una figura ¿cierto? que viene en un plato volador muy nueva al radicalismo así que vamos a ver cómo esto se desempeña y cómo se mueve por otro lado el radicalismo capitalino viste tiene mucha energía y por otro lado no estuvo con Macri claro ¿no? la dupla Giacobiti lustó lustó Giacobiti como que primero la parada después la candidatura el armado y eso también tiene mucha fuerza porque ellos son los que fueron a ganar territorios en la Argentina ¿no? sí pero también tenés a Macri que no quiere no quiere dejar el poder y Macri es un carrón chino, japonés, coreano todo lo que quieras ¿no? digamos hoy ¿por qué? porque a ver Cristina es esencial al kirchnerismo claro Macri no es esencial se vio en esta selección que no estuvo ¿cierto? no puede pasar como le pasó a Cristina que tanto la levantaron que finalmente termina sí, puede pasar de todo obviamente Rosario puede pasar de todo creo que ahí hay bueno algunas personas que dicen bueno este tiempo ya ha pasado y tienen recursos ¿no? digo Horacio Rodríguez Larreta ¿no? tiene la reina del plata dice que tener un semejante presupuesto ¿no es cierto? o sea el liderazgo de Cristina no es comparable con el de Macri no creo que no claro creo que no creo que no por muchas razones aparte porque el liderazgo de Macri también es un liderazgo de tipo situacional ¿no? o sea es el tipo que pica en punta pero no hay me parece esa una mística no tiene la mística sí ni siquiera los carteles que están ahí en la clínica me parece que es otro tipo de electorado claro por eso lo tiene que correr ¿no? Cristina representa el electorado del extremo Macri tiene que decir yo siempre tuve la ciudad de mi ley ah bueno lo único que falta es que se ponga el peinado porque el discurso de Macri va en contra de lo que está tratando de hacer la reta lo que está tratando de hacer el radicalismo lo que está haciendo la propia Carrió que es ampliar a Juntos por el Cambio el discurso de Macri pareciera que está más centrado en tenemos que volver para hacer dos veces lo que no pudimos hacer antes mirá Nacho si me permitís el academicismo acá hay una confusión entre polarización ideológica y polarización electoral vos cuando tenés polarización ideológica te surge un centro te surge masa en lo más álgido de Scioli contra Macri te surge masa en el medio porque hay gente que dice yo no lo voto ahora ese centro no es Corea del Centro es norte de Corea del Sur y sur de Corea del Norte porque cuando al final te votan en el nuevo balotaje una mitad se va con Scioli y otra mitad se va con Macri el único en vivo ahí era más obviamente que viste como tiene la velocidad del spin viste que al final todos los colores quedan blancos ¿cierto? es un talento eso ¿no? ahora la Argentina está configurada entonces no ideológicamente los extremos son pequeños pero lo que tenés sí configurado es una oposición política a ver yo los quiero mucho los peronistas jamás en mi vida voy a matar un peronista voté a Morojo 2% digo ¿no? digo esa es la configuración vos después podés decir a los secuestradores que se decían en el último minuto yo conozco mil los números son más o menos los números de siempre y esa división es una división social la gente de abajo vota peronista ¿cierto? de clase media para abajo bueno en esta elección no se vio claro no pero clase media para abajo para abajo y en 2015 Macri no hubiese ganado hoy la clase media está empobrecida cuando vos tenés a los dos polos unidos es moneda en el aire lo que pasó con Macri ganó con uno con cinco cuando tenés un polo dividido pierde cuando tenés los dos divididos ¿no es cierto? ya no es moneda de la edad perinola 2003 no que va a ganar López Murphy todos los enjuagues de Dual inventándolo inventándolo qué sé yo a Rodríguez ¿qué hacía Rodríguez en esa elección? evidente ¿no? para que estaba Kirchner se hubiera arrepentido ¿no? digo del gallego y de Rodríguez por ahí eran mejores candidatos para él en su supervivencia que Kirchner que lo jubiló ¿no? si el resultado de las PASO se repite o si el gobierno pierde por más ¿ves una nueva crisis? ¿ves un nuevo cambio de gabinete? ¿o la derrota era previsible y no va a pasar nada? en la Argentina puede pasar todo inclusive nada ¿no es cierto? ahora si se pierde por poco o sea si se mejora las PASO el gobierno tiene eso para decir aunque sea 1 o 2% y la verdad ya con los votos blancos que esta vez no se cuentan las PASO se cuentan ¿no es cierto? ya aumentás 4 o 5% en la provincia de Buenos Aires bueno vos podés decir la oposición también claro ¿no es cierto? pero el gobierno tiene mejores números después no sé supongo que algo habrán hecho con la movilización de la gente ahora que la mufa es creciente ¿no es cierto? pero es una mufa que tiene que ver con la estabilidad del dólar ¿no es cierto? la inflación galopante bueno ahí abajo se operó pero no sé ya te digo no sé son hipótesis hipótesis tenemos dos hipótesis los intendentes apagaron el motor político o bien lo apagaron a propósito porque si no se perdía por mucho más no sé no puedo saberlo gracias por acompañarnos un placer un placer bueno que arranques bien en tu día si estaba empezando tomarse a nulo pero ahora después de venir a este programa voy a tomar algo más bueno y nosotros nos vamos al contacto con nuestro compañero Marcelo Padovani porque hay novedades respecto al caso del abogado que fue detenido por haber atropellado y matado a un motociclista en San Isidro ¿cómo estás Marcelo? ¿cómo te va Nacho? compañeros buenas noches sí estamos en la DDI de San Isidro Nacho vos sabés que bueno fue detenido en la casa de un familiar estamos hablando de Santiago Tomás Massini este abogado que protagonizó un incidente un accidente dice la defensa ahora que lo voy a explicar que terminó lamentablemente con la vida de Julián Jiménez un muchacho que trabajaba de piloto como piloto de Aerolíneas Argentinas que estuvo agonizando unos días y que lamentablemente después falleció esto fue aquí en San Isidro muy cerquita de donde estamos nosotros perdón en Vicente López fue en Vicente López fue también muy cerquita de donde estamos nosotros en el mes de agosto un accidente accidente ahora te voy a explicar por qué dice el abogado que es un accidente Nacho pero te quiero decir un hecho que nos conmovió a todos por cómo se vio porque estaban las imágenes porque vimos como una camioneta arrinconaba y apretaba contra un poste a este chico a este motociclista que finalmente y lamentablemente Nacho termina falleciendo bueno se negó a declarar Santiago Tomás Massini se negó a declarar que está detenido aquí en en la DDI de San Isidro como reciente decía estuvo asesorado por su abogado defensor la indagatoria iba a ser vía Zoom pero como decimos se negó a declarar esta es la información de ahora de hace algunos minutos estuvo su mamá estuvo la mamá también de este abogado que está detenido estuvo el papá digamos pidiéndole disculpas también a la familia a la familia del chico fallecido en un gesto de grandeza Marcelo mientras te escuchamos estamos viendo el video de la detención de Santiago Massini en esa casa que estaba medianera mediante de un familiar suyo como vos hacías referencia y las crónicas policiales en este caso de InfoE dan cuenta de que en un primer momento Massini manifestó mucha molestia porque le tiraron la puerta abajo de la casa para el allanamiento ahí estuvo guardado durante varios meses creen durante todo este tiempo desde fines de octubre según tengo entendido estaba ahí y esto se descubre a partir de un rastreo que hizo la fuerza de seguridad de la policía en este caso a partir de declaraciones que hizo su papá que estaba efectivamente allí en la casa de unos familiares esa casa era de la familia cuando este abogado era chiquito bueno se recluyó allí en los últimos días de octubre según dicen según me dicen Nacho las fuentes policiales pero lo cierto es que estuvo prófugo cerca de 90 días más de 90 días porque esto fue el 8 de agosto si mal no recuerdo estamos ya bueno sí casi 90 días día más día menos pero te quiero decir estuvo tres meses prófugo prácticamente de la justicia lo detuvo la justicia ¿por qué estuvo prófugo de la justicia según explica su abogado porque estaban esperando que una cámara penal cambie la caráctula a algo más benigno para así poder pedir la exemisión de prisión esto no ocurrió la policía lo detuvo antes los invito a escuchar las palabras del abogado Chellini Juan Manuel Chellini que estuvo aquí dando algún detalle de qué es lo que hizo su defendido que está reiteramos detenido aquí en la vía de San Isidro Chellini mi cliente se negó a declarar va a presentar una declaración por escrito dando bueno no estaba en condiciones en este momento de prestar declaración frente al fiscal Gómez obviamente de la lectura le hicieron la lectura de los hechos en el marco del delito imputado de homicidio simple nosotros hemos presentado el cambio de calificación que corresponde a otro delito que entendemos que lo tiene que dirimir la cámara de apelaciones y garantías de San Isidro así que bueno en detalle se va a presentar oportunamente seguramente la semana que viene ya vamos a estar presentando la declaración por escrito ampliada obviamente y contando lo sucedido por parte de Massini ¿cuál es el argumento es un motivo emocional? ¿qué dijo para pasar o posponer la indagatoria para el próximo lunes? por consejo de esta defensa nosotros preferimos que haga por escrito y bien las cosas había cuenta que en todo el día de hoy estuvo con todo este tema la verdad que está aconjado está penado y bueno es una circunstancia donde no fue querida y bueno no estaba en condiciones emocionales digamos ¿se le levanta la incomunicación? obviamente queda a disposición de la fiscalía y verán a ver si se queda aquí alojado o se traslada a algún penal del servicio penitenciario bonaerese esto si bien no es de derecho lo que le pregunto es ¿cómo lo encontró? ¿en qué condiciones emocionales? bien lo encontré Massini es una persona de bien es un profesional por momentos obviamente en comprensión del acto de la indagatoria tan fundamental en el proceso penal sabe que es una cuestión que de alguna manera este lo apena estar en una situación así creo que hoy la madre se ha expresado al respecto donde hay dos familias destruidas pero bueno lo encontré no en condiciones de digamos de exponer ¿no? o sea no es el momento adecuado y prefiero que con lujo de detalle lo haga por escrito para que a la fiscalía no le quede ninguna duda doctor perdón usted tiene que Marcelo ahí repasamos lo que había dicho el abogado mi consulta tiene que ver con qué se sabe de este abogado Massini con quiénes estuvo todo este tiempo con quiénes lo encontró la policía cuando fue a detenerlo si se sabe algo porque el abogado hace referencia a dos familias destrozadas bueno pero hay una familia que tiene una persona muerta alguien asesinado por este hombre por este individuo y hay una persona y hay una familia que estaba acompañándolo ¿no? si bueno amparado en el secreto profesional el abogado no digamos no va a decir dónde estuvo todos estos meses Massini lo que sabemos Nacho te cuento a propósito quería hacer este paréntesis no sé si dije que la mamá estuvo aquí de Massini pidiendo disculpas a la familia del joven fallecido estuvo aquí la señora muy conmodida también dos chicos jóvenes a los que se les arruinó la vida dijo ella claro su hijo que está preso y el otro chico que lamentablemente está fallecido te decía amparándose en el secreto profesional el abogado no te dice dónde estuvo en estos en estos meses su defendido si lo detuvieron en la casa del hermano el hermano a ver allí en la parte delantera vive el hermano uno de sus hermanos y vive uno de sus hermanos con su mujer y su pequeño hijito eso es lo que sabemos y él estaba en la parte de atrás estaba en la parte trasera de esa propiedad bueno por supuesto escondido de hecho como decimos y como vimos Nacho en las imágenes lo tuvo que ir a buscar la policía a partir de una orden judicial de allanamiento Marcelo muchísimas gracias estamos pendientes de todo lo que pase allí sos prioridad desde allá gracias Nacho hasta luego ahora nos acompaña en el estudio Gabriel Rubinstein buenas noches ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo están? bien bueno la economía vuelve a ser protagonista esta semana como lo es siempre con la suba del dólar con los precios congelados le pregunto igualmente si empieza a haber alguna reactivación en la Argentina o no se ve porque eso por lo menos es lo que empieza a decir el gobierno para ver si puede ganar las elecciones bueno más allá de las elecciones claramente había habido una caída tremenda con la pandemia con la cuarentena y eso se recuperó estamos más o menos a nivel pre-pandemia hubo una recuperación 2019 si principio de 2019 bueno ahora se trata de ver si solo es eso no nos olvidemos que venimos con altibajos pero hace 11 años que estamos en el mismo nivel con lo cual la población sigue creciendo con lo cual a nivel per cápita estamos peor tampoco es la cuestión de estar estancados toda la vida o sea que lo más importante es ver si se generan condiciones para una reactivación y un crecimiento genuino o por lo contrario vamos a una crisis financiera que nos lleve a un bajón ya por un problema financiero y no por las cuarentenas ¿no? bien lo invito estamos con un móvil en constitución está Rafa Yulia ahí porque hay mucho movimiento este fin de semana con respecto a los trenes a la costa Rafa ¿cómo estás? hola muy buenas noches a todos no hay largas colas en constitución hay larguísimas colas en constitución desde las 5 de la mañana la gente quiso ingresar en la página para comprar los pasajes rumbo a Mar del Plata por supuesto muchísimos más baratos que sacar un pasaje micro pero la página a poco de ser abierta colapsó entonces la gente se vino a constitución a sacar el pasaje y esto fue un pandemonium realmente larguísimas colas estuve hablando con una señora que se acercó al móvil y me dijo hace 11 horas que estoy esperando esto realmente indigna mucho a la gente que está tranquila en alguna ocasión se pone a aplaudir como para que la cosa se agilice y lo que nos han dicho acá es que toda la gente que ingresó que está ya dentro del edificio de constitución va a ser atendida aunque se demore mucho aunque pasen las 12 de la noche Rafa te cuento también le cuento también que sí dígame no te quería preguntar con esto que estás diciendo la cantidad las 11 horas de demora es por la cantidad de gente que hay o hay algún tipo de problema con el sistema con la cantidad de pasajes no 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 en principio todas las personas que están adentro de este edificio van a ser atendidas y van a tener sus pasajes me parece que el problema principal fue el colapso de la página entonces la gente entró en desesperación y se vino a constitución por eso estas larguísimas colas pero esto que ustedes están viendo ahora es solamente una simple muestra porque durante todo el día se juntó gente en este edificio de constitución en un momento determinado había una cola para gente discapacitada que ya por suerte fue atendida y pudo pudo sacar el pasaje y retirarse ahora todas estas personas que ustedes ven en la cola las que están viendo ahora hace entre 11 y 12 horas que están aquí para poder comprar sus pasajes en tren a Mar del Plata y no pagar la cantidad de plata que deberían pagar si sacan un pasaje en micro ¿qué precios estamos manejando para el viaje en tren en las distintas categorías no sé si pudiste ver si son accesibles si hiciste un relevamiento en realidad sí muy accesibles realmente son muy accesibles a eso iba cuesta 660 en primera y una categoría más alta cuesta 795 en Pullman más precisamente un viaje en colectivo en un bus de larga distancia para Mar del Plata cuesta aproximadamente 3000 3200 pesos es decir la diferencia es muchísima es una tercera parte con el mismo destino y además tarda lo mismo Rafa o sea no hay diferencia en cuanto a lo que tarda el viaje a Mar del Plata en bus y en tren sí obviamente en tren es un poquito más largo las comodidades ya las veremos calculo que si uno viaja en Super Pullman estará muy cómodo y bueno se tendrán que tendrá que soportar la gente viajar un poquito más pero bueno en este momento donde la plata no sobra es importante también había un 40% de descuento para jubilados y sacándolo por la página era un 10% de descuento pero mucha gente la página colapsó y se vinieron a Constitución ahora pudiste hablar allí con los que están en la fila te dicen para cuándo quieren viajar no en realidad se abrió hoy y son distintas las fechas para poder viajar muchos están temerosos de no poder conseguir los pasajes pero acá aseguran de que hay pasajes para distintas fechas bien Rafa seguimos con vos en un rato nada más bueno estamos viendo movimientos que me parece que tienen más que ver con la necesidad de salir después de la pandemia y veíamos esto que tiene que ver también con el bolsillo un pasaje a 800 pesos en tren que no tiene nada que ver con lo que puede salir en autobús o hasta en avión ¿no? sí sí digamos bienvenido sea esta reactivación este veranito esta sensación de que la pandemia se dio y que bueno todo el mundo quiere irse cierto que hay riesgos médicos que todavía no están del todo claros pero digamos desde el punto de vista de la economía más allá de lo que puede ser la reactivación en estos sectores turísticos que han estado tan castigados tenemos que ver qué va a pasar en la Argentina en general en la macro que está muy bombardeada es decir hay una situación sumamente tensa muy frágil la situación cambiaria diría desesperante la situación de reserva si todo todo indica que hay que firmar un acuerdo con el fondo que si no el escenario es mucho peor pero uno vemos que en la coalición de gobierno no se sabe muy bien qué van a hacer o cómo van a tomar el tema incluso lo siguen dilatando ya venimos dilatando meses y meses todo perjuicio para Argentina no hay ningún beneficio en esta dilación Gabriel vos hablabas y te he leído también hablaste de una situación crítica con las reservas del Banco Central qué es lo que estás viendo respecto a eso y cómo qué debería ser en todo caso el gobierno para fortalecer esas reservas si es que puede hacer algo bueno sí la situación es crítica no quiero entrar en tecnicismo las reservas netas después las reservas más líquidas lo más líquido cuando vos sacás el oro que está en lingote los derechos especiales de giro que es solamente para pagar al fondo los encajes bancarios que son de los los bancos y depositantes los swap de China que no está activado y todos sacás esto estás cero estás en cero no tenés nada cuando estás en cero y empiezas a ser negativo qué quiere decir que empiezas a usar dinero que ya no es tuyo que es o de CEDESA o de los encajes bancarios todavía estamos en pequeños saldos negativos pero con el correr de las semanas va a ser muy negativo entonces vos necesitás sí o sí drenar eso el gobierno toma medida desesperada una y otra retringe importaciones trata de que no se compre en el mercado contado con liquidación obliga a los bancos a mantener su posición en dólares y se las recompra y se las vende a futuro en fin trata de hacer cosas en el día a día es que es una situación bastante desesperante pero no puedes ir siempre así tenés que importa el resultado de las elecciones no interesa para nada el gobierno tiene que seguir dos años gobernando y tiene un montón de pagos para hacer vence el Fondo Monetario vence en diciembre vence en febrero en fin entonces dilatar en este momento es sumamente temerario porque va a generar más problemas más demanda de dólares pero qué tiene que hacer bueno el acuerdo con el fondo tiene firmar el acuerdo con el fondo no es solo bueno firmo que vamos a refinanciar no tenés que presentar un programa de ordenamiento de ir bajando digamos el déficit fiscal podés discutir el tiempo la graduación de eso y podés discutir cuánto es por aumento de recaudación cuánto es por aumento de impuestos cuánto es por la actividad económica cuánto es baja de gasto podés discutir muchas cosas pero tenés que plantear un objetivo claro de reducción del déficit que empiece a tranquilizar en serio y no como dice Guzmán la situación entonces ahora si el gobierno hasta ahora los indicios eran Cristina Kirchner criticando duramente a Guzmán porque no llevó el déficit al digamos al tope que le permitía la ley y teniendo los antecedentes de Cristina no nos olvidemos que Cristina en su gobierno cuando inició en 2007 tenía 3 y pico por ciento de superávit hoy tenemos 3 y medio por ciento de déficit cuando ella cuando ella en 2015 entregó entregó con un déficit de 3 y medio y ahí no hubo ni guerra no hubo pandemia o sea que Cristina ha demostrado históricamente que es totalmente proclive a tener el mayor déficit fiscal posible no importa si se pierden reservas no importa si la emisión es cualquier cosa si es tremenda entonces los antecedentes no juegan a favor entonces el gobierno tiene que decir para nos comprometemos efectivamente a ir bajando el déficit fiscal a volver a lo que era la época de Néstor Kirchner que había superávit fiscal etcétera etcétera con todo el marco ideológico que le quieran dar y entonces ahí las cosas empiezan a ponerse más en orden si no esto es un caos que puede terminar muy mal hay una idea de que reducir el déficit fiscal es hacer un ajuste sobre la gente y que reacomodar la economía en la situación en la que está Argentina es un ajuste sobre la gente ¿es así o es una mirada errónea? no, es una mirada errónea en este sentido vos tenés un desajuste fiscal con él si te lo financiara X del exterior y vos vivís más allá de tus recursos porque alguien te lo financia bueno, ok pero no te lo financia nadie X y que vos le das a la maquinita ¿qué ajuste provocás? el aumento de la inflación y después uy, tenemos inflación no sabemos por qué porque los empresarios son malos qué sé yo qué Argentina es el único país que tiene empresarios malos digamos porque es el único país que tiene 50% de inflación otros tienen 3, 4, 5 están buscando entonces nosotros inventamos la pólvora de decir son los empresarios malos que hacen que haya inflación entonces vos emitiste en estos últimos dos años 120% a la base monetaria ¿cuánto fue la inflación? 110% creaste dinero lo que serían los depósitos 170% ¿cuánto es el aumento del dólar paralelo? 170% no hay mucho misterio en eso pero el gobierno quiere enredar la cosa y no ver eso que es tan obvio y por lo tanto el ajuste ¿cómo se hace? cuando vos emitís dinero todo eso provoca la devaluación del poder adquisitivo la gente necesita tener más plata en el bolsillo que antes si antes tenías mil pesos ahora tenés 3 mil o 5 mil eso se llama impuesto inflacionario con lo cual el ajuste también se produce la inflación es un proceso de ajuste también entonces no te lo salvás ese tipo de ajuste en cambio vos podés ordenando la economía podés tener un ajuste civilizado si no ordenás la economía tenés un ajuste salvaje en general el ajuste salvaje pierden los más vulnerables no es que pierden los más ricos o sea que ni siquiera el argumento redistributivo les es útil pero bueno parece que no la quieren entender no sé tiene una miopía sobre el tema fiscal y aparte ni siquiera abrevan en lo que ya consiguieron porque la macroeconomía del 2003 2004 2005 había superávit fiscal la inflación era del 5% y ganaron las elecciones no es que perdieron porque la gente dijo están haciendo el ajuste en ese sentido hay una miopía tremenda en el gobierno en el peronismo en Cristina Kirchner en la Cámpora en Máximo no entienden lo básico que es que con una economía ordenada a ellos mismos les puede ir bien mejor que ahora el plan de congelamientos de precios tanto de alimentos como de medicamentos ya es un plan que arranca fracasando totalmente es una maniobra desesperada imagínate que vos congelás ¿cómo haces para congelar un precio cuando no congelás todos los costos? ¿acaso el gobierno congeló los salarios? que es el 40% de los costos de las empresas ¿congeló el dólar? que es otro 20, 20 y pico por ciento ¿congeló los precios internacionales de la materia prima que están subiendo en todo el mundo? no, entonces eso es una maniobra desesperada que no tiene ningún sentido que a lo sumo ni siquiera este mes quizá el mes que viene baje un poquito la inflación y cuando lleguemos a enero que lo que se demora lo que haya de atraso que va de golpe un golpe inflacionario entonces son medidas muy desesperadas que no tienen ningún sustento técnico salvo el tener las cosas que vos decís bueno tenemos que llegar entre los 15 días pero entre los 15 días ¿qué haces? Gabriel ¿el dólar 213 es un dólar preelectoral o es un dólar porque se paga 213 no el contado estaba el contado con liqui 213 creo que llegó a estar ¿es un dólar preelectoral o es un dólar que llega para quedarse? si hay acuerdo con el fondo rápido y bien y que todos podamos evaluar que es cumplible y el gobierno muestra la voluntad de cumplirlo es un dólar alto seguramente va a bajar ahora si todo se dilata ni siquiera dan señales o no hay acuerdo con el fondo no me extrañaría que vaya a 300 o más se va el demonio acá se cautiza la situación o sea acá el gobierno en ese sentido está jugando con fuego si la dilación no sirve para nada bueno ahora falta una semana para las elecciones bueno no van a ser nada especial pero el día 15 tienen que seguir gobernando más vale que se pongan de acuerdo entre ellos que dejen esta cosa llamémosle infantil de decir el fondo no el fondo no después discuten quieren hacer una epopeya nacional de que es el que tiene que pagar el 4% pero ellos pidieron que Argentina pague el 1 ojalá pague el 1 pero no es una decisión que depende de Argentina entonces ahora cuando pagaban 12% a Chávez no les importaba ahora que las discusiones entre 4 y 1 parece que es una epopeya nacional si no nos bajan la tasa de interés y como si Argentina tuviera ahora si vos al fondo vas y le decís te quiero pagar no podés pagarle nunca no no pero si si vos dijeras te quiero pagar el fondo también agarra y te dice bueno cumplime todo esto desde otro lugar o no como te quiero pagar primero las deudas no se pagan no lo que dice el kirchnerismo es no te podés entregar con el fondo porque si te vas a entregar con el fondo desde lo discursivo ya está te dan el plan ellos de hecho a ver no es así no es así no es así hay una discusión que vos tenés que presentar un plan y que tiene que ser obviamente creíble porque el fondo no te va a firmar cualquier cosa y vos podés yo estuve discutiendo muchísimo con la gente del fondo en 2002 2003 el acuerdo que se hizo por supuesto que todo es complicado idas y vueltas y a veces no te entienden etcétera etcétera pero acá se dice que está cerrado a veces el acuerdo y están zaraciando zaraciando y zaraciando y las cosas concretas cómo va a ser el trayecto cómo va a ser el objetivo fiscal de mediano plazo cómo vamos a ir llegando a eso cómo vamos a ir bajando la brecha cambiaria esas cosas básicas de la macroeconomía que están todas liadas entre sí y el gobierno parece que no tuvieron una postura común y Guzmán está ahí dando vuelta porque no sabe si seguir su propia idea que tiende a ser un poco más racional o lo que llega del Instituto Patria que no ahora ponete firme y ahora no y ahora no pagamos y ahora no sé qué y ahora si no nos dan la baja interés nos cerramos diciendo que no creemos que somos sino tenemos que ubicar también porque no es esa discusión de la tasa de interés de bajar la 4 es una concesión que eventualmente el fondo puede hacer ojalá la haga pero a lo mejor lleva sus tiempos a lo mejor lo decide dentro de un año y mientras tanto que va a salir a default con el FMI con todas las implicancias que tiene acá adentro eso es absurdo es ridículo y bueno pero el gobierno parece que no lo no lo termina de entender Gracias Gabriel Rubinstein ahora una pequeñísima pausa ¡Gracias! José López el ex secretario de obras públicas acaba de quedar en libertad después de más de cinco años preso en la causa en la que fue condenado por los bolsos con nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez el tribunal oral que lo condenó le acaba de otorgar la libertad condicional porque López ya cumplió los dos tercios de la condena y porque hoy pagó una fianza de 14 millones 500 mil pesos a través de propiedades de viviendas y de autos que familiares pusieron para que pueda afrontar la fianza hoy hubo una audiencia oral en esa audiencia oral quienes propusieron la fianza se comprometieron a hacerlo se constató el valor de los inmuebles y de los autos se constató toda la documentación y el tribunal oral hace instantes comunicó la libertad condicional a López en estos momentos se están haciendo los trámites para que López salga de prisión no se sabe en donde está detenido López porque desde el 2018 su lugar de detención es secreto ¿por qué? porque él está bajo el programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia de la Nación después que declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción y de hecho ahora que queda en libertad va a seguir bajo ese programa con la custodia del Estado Nacional de hecho en algún momento cuando no le daban la libertad a López por un posible peligro de fuga lo que la defensa planteaba él López no se va a fugar a ningún lado porque está con la custodia del gobierno nacional por lo tanto eso no existe pero la noticia de último momento es que López después de que fue detenido allá por junio del 2016 en la causa de los bolsos vuelve a recuperar la libertad Martín 14 millones de pesos que paga López había primero la fianza era de 85 millones de pesos exactamente y él había dicho que no tenía estos fondos por lo cual apeló el primer monto que le pone el tribunal es 85 millones de pesos López apela porque dice yo no tengo esa plata la cámara de casación le dice al tribunal oral pongo una fianza para la que López pueda acceder el tribunal le pone una nueva fianza de 48 millones de dólares López vuelve a decir de pesos perdón López vuelve a decir no tengo esa plata casación le vuelve a decir al tribunal póngale una fianza a la que López pueda acceder le pone esta de 14 millones 500 mil pesos y López finalmente accede de hecho en un momento él en una audiencia con el tribunal llegó a decir yo solamente tengo 10 mil pesos para poner no tengo más plata no tengo más plata ahora ahora que fue un poco más bajo ha aparecido la gente se sabe Martín y se puede llegar a saber eventualmente quienes son esos fiadores familiares son todos familiares y que tipo de propiedades claro quien no tiene un familiar con tantas propiedades son todos familiares que pusieron viviendas y autos cuando decís pusieron que quiere decir es importante lo ponen tipo garantía es una garantía si López mañana se fuga se fuga y no aparece a esas personas se les rematan las propiedades porque justamente vos te comprometiste en nombre en este caso de José López a ser vos eras el garante de su libertad él incumple su libertad bueno tenés que entregar tu departamento y tu auto que vos pusiste para poder cumplirle a la justicia bueno bueno ahí estamos así que sí perdón José López que también recordemos que para las elecciones de él 12 de septiembre había pedido votar a pesar de que era testigo protegido por lo cual se lo dieron había pedido votar ahora va a poder votar bueno hay que ver porque significa que puede llegar a ir a una escuela si es testigo protegido no sé me imagino que los van a estar esperando hasta las cámaras de televisión no no a ver él está en el padrón nacional para poder votar entiendo que él vivía en Tigre o no sé si tiene domicilio electoral en Tigre o en Tucumán que de hecho él fue electo parlamentario del Mercosur por la provincia de Tucumán cargo que nunca llegó a ejercer porque porque terminó porque terminó preso pero él podría ir a votar todo lo que él haga ahora lo hace con custodia del Estado Nacional porque él sigue siendo testigo protegido en la causa de los cuadernos así que la noticia de último momento de hace instantes es que José López después de cinco años detenido sale en libertad condicional por orden del tribunal oral que lo condenó en la causa de los bolsos y el peronismo hoy hizo una demostración de fuerza en realidad en la provincia de Buenos Aires fueron los intendentes de la tercera sección electoral este bastión peronista es la única sección que incluye a los distritos del conurbano que pudo obtener una victoria al frente de todos el 12 de septiembre se reunieron hoy con quien con Martín Insaurralde a la cabeza ex jefe comunal de Lomas de Zamora actual jefe de gabinete de Axel Kicillof la idea es salir mañana puerta a puerta a buscar los votos que no consiguieron el 12 de septiembre es el bastión peronista lo que dicen y la arenga fue la tercera unida jamás será vencida sacaron 40 contra 31 es un número importante pero teniendo en cuenta las diferencias que siempre saca el peronismo necesita mostrar más votos también incluso en esta tercera sección electoral todos los intendentes de estos distritos dicen que van a mejorar los resultados hay que ver qué es lo que pasa después me parece que también sirvió mucho las palabras de Musi en algunas reuniones anteriores diciendo chicos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer están mirados de reojo algunos intendentes porque aunque sea dicen no hicieron mucho para ganar la elección ahora sí tienen que salir a buscar los votos bueno esta foto fue importante para ver qué es lo que pasa el próximo domingo en el gobierno de Axel Kicillof lo que dicen es vamos a ver verdaderamente qué poder territorial tienen si pueden lograr más votos lo tienen y si no es que no son tan importantes bueno efectivamente vos hacías mención Rosario al tema de la participación el tema de la cantidad de gente que fue a votar en las PASO en la tercera sección particularmente en algunos distritos creen en el oficialismo creen en el gobierno que se puede crecer porque hubo mucha gente que no pudo ir a votar que no estuvo presente en la elección porque fue un día complicado el día de las PASO todavía estaba el protocolo anterior un protocolo más estricto con muchas filas pero cómo es la hoja de ruta que trazó el gobierno para los últimos días Rosario la primera y la tercera sección electoral lo que vos hacías referencia recién van a ser el eje de Alberto Fernández Alberto Fernández va a hacer recorridas va a hacer encuentro de cercanía en la última semana no va a hacer actos el acto el único acto va a ser el cierre en Merlo con la expectativa obviamente siempre de algunos de que pueda llegar Cristina Fernández de Kirchner al último día al último día de campaña presente pese a la intervención quirúrgica un Axel Kicillof que va a estar el lunes y el miércoles va a ser pie en el conurbano bonaerense el día martes va a estar en Roque Pérez en el interior de la provincia va a alternar va a ser una y una lo mismo va a ser Victoria Tolosa Paz que va a estar por ejemplo en Ensenada y en San Martín primera y tercera perdón tercera y primera pero también va a estar en Mar del Plata un centro muy importante del interior de la provincia de Buenos Aires en la que el oficialismo tiene que crecer creen que puede crecer un poco en la cantidad de votos y los ejes y los discursos van a estar centrados obviamente Mauricio Macri Ro lo escuchábamos Axel Kicillof nombrar muchas veces a Macri porque entienden que cada vez que nombran es el enemigo elegido porque también en los focus group apareció que cada vez que nombran a Macri en el oficialismo en la oposición lo meten en el centro de la escena y también asemella en ese voto que tal vez le fue esquivo al oficialismo y también están mencionando el tema de la gente tiene que ir a votar salió una campaña muy fuerte en redes también una campaña en unos spots televisivos muy importantes que hacen mencionar bueno no pudiste votar en las PASO podés votar en las Generales igual vas a tener el transporte gratuito y la necesidad de obviamente de convocar a toda la militancia de que el día de elección salga con todo al territorio y ya está con nosotros Augusto Costa ministro de producción de la provincia de Buenos Aires ¿cómo estás Augusto? buenas noches ¿qué tal Rosario? gracias por la invitación bien bueno arranco preguntándote con el control de precios si ven que está funcionando en la provincia de Buenos Aires y si también sirve para llegar al 14 de noviembre de manera más airosa bueno yo creo que era una medida muy necesaria porque claramente y ustedes están charlando sobre las elecciones y todo este proceso en las PASO la ciudadanía le dio un mensaje muy claro al gobierno y cuando uno analiza las preocupaciones de la gente hoy creo que la inflación está bueno primero en el segundo lugar para la mayoría de los bonaerenses y de los argentinos en general entonces me parece que las medidas que se tomaron de tratar de ordenar los precios en un contexto muy particular que esto también me parece que hay que destacar lo que es que venimos de una caída muy fuerte de la economía por la pandemia y una recuperación muy rápida este año estamos creciendo a tasas del 10% se calcula que este año va a estar entre 8 y 9% el crecimiento y eso genera diferentes tensiones en un contexto internacional que también está mostrando presiones inflacionales en todos los países entonces en ese marco las medidas de controles de precios de congelamiento que estableció el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires se están cumpliendo uno está viendo los supermercados sobre todo las grandes cadenas que se adaptaron muy rápido a las nuevas listas que permitieron retrotraer los precios del 1 de octubre cuando habíamos visto una suba importante en septiembre y en la primera quincena de octubre también una aceleración de precios que se pudo revertir y nosotros confiamos que eso va a permitir dar una señal muy clara respecto a la recuperación del poder adquisitivo y respecto a la previsibilidad hasta por lo menos el 7 de enero de que los precios vamos a ver cuánto es razonable pagar hay una crítica en la oposición y muchos economistas es que hay un congelamiento de precios es porque no hay un plan económico y que después del 7 de enero el gobierno no tiene una perspectiva de qué hacer te pregunto hay un plan económico y después del 7 de enero qué va a pasar con por lo menos esta política de congelamiento no por supuesto hay un plan económico y el plan económico quedó claro cuando nos tocó asumir en 2019 que venía a cambiar completamente la lógica de funcionamiento de la economía particularmente con algunos incentivos que para nosotros están detrás de esa gran crisis que nos generó el gobierno anterior que tenía que ver con un premio por especular por la timba financiera y una penalización por los proyectos de producción y que generan trabajo entonces con políticas para garantizar previsibilidad en las tarifas y racionalidad en los aumentos con una senda de crecimiento del tipo de cambio previsible con la recuperación de la administración del comercio exterior para proteger a sectores que necesitan en la economía argentina que el Estado los acompañe con una política del Estado Nacional de inyectar recursos al mercado interno con tasas de interés que antes eran prohibitivas para cualquier proyecto productivo y premiaban la especulación que se bajaron y que hoy están permitiendo que muchos proyectos se realicen es decir ese es el conjunto de políticas que implementamos cuando nos tocó asumir y que enmarcan un proyecto productivo ahora que es lo que claramente está ocurriendo tenemos una deuda que en el caso de los acreedores privados se pudo renegociar tanto a nivel nacional como provincial nosotros terminamos de renegociar la deuda hace un par de meses y el endeudamiento con el FMI que hoy es lo que nos está impidiendo tener una previsibilidad macroeconómica y financiera de acá para adelante y que por eso es importante poder llegar a un acuerdo que nos permita lograr lo que necesitamos que es contexto para que la economía crezca entonces hay un plan a algunos no les gusta algunos prefieren otro tipo de planes algunos prefieren políticas donde el Estado se retira y deja que pase lo que pasó en el gobierno anterior entonces las críticas y los cuestionamientos a la falta de plan en realidad no es que para mí están diciendo no hay plan están diciendo este plan no me gusta pero es el plan que votó la gente en 2019 el que la pandemia nos obligó a tener que cambiar algunas de las prioridades pero es el que va a estar vigente uno podría decir que con el resultado de las PASO el plan no funcionó entonces el plan no funcionó en ninguna parte del mundo todos los oficialismos su plan estuvo mal porque la pandemia generó que la mayoría de los gobiernos sufrieran un desgaste sufrieran un castigo por parte de los electorados seguramente porque no pudieron dar respuestas a las expectativas que tenía la gente pero porque el daño a la pandemia fue muy grande entonces yo entiendo y por eso cuando Rosario preguntaba sobre la cuestión de precios que la gente esperaba un Estado que pudiera resolver el tema de la inflación o por lo menos ordenarlo y eso no se logró y por eso las medidas que se están tomando pero para mí no hay una relación directa entre lo que ocurrió con las elecciones y la falta de un plan o de una visión de para dónde tiene que ir la economía Augusto hoy estuviste en el almuerzo con los empresarios brasileños ¿qué nos podés contar de ese encuentro? eso fue el miércoles en San Pablo pero hoy hoy hubo un anuncio no el tema de los aranceles de que Brasil daba el primer paso con Argentina si pero yo no participaste en ese momento en Mar del Plata con Axel con el gobernador en la apertura de Juego Bonarense una fiesta porque se pudo volver a hacer presencialmente algo que el año pasado no pudimos que cumple 30 años la edición de Juego Bonarense no estuvimos el miércoles en San Pablo ah el miércoles donde con el embajador Daniel Scioli con el gobernador estuvimos en la Fiespi que es la Unión Industrial de San Pablo el estado más poderoso de Brasil en términos productivos industriales y nos reunimos con representantes de 70 empresas de todos los sectores de la industria del comercio de los servicios que están la mayoría ya operando en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires y realmente nos sobre cumplió las expectativas porque primero habíamos hecho una convocatoria para 25 empresas y vinieron 70 con lo cual eso ya habla de un interés por tener un encuentro con el gobernador para ver cómo eran las perspectivas que veníamos charlando de la economía argentina y la de Buenos Aires en particular y una necesidad de estrechar vínculos e intensificar los vínculos entre la provincia de Buenos Aires la más importante de la Argentina en términos productivos y el Estado de San Pablo y ahí sí hubo algunos anuncios de empresas brasileñas que están ampliando sus operaciones en Argentina de por ejemplo Whirlpool que ya tenía una operación en La Matanza y ya está haciendo una inversión muy grande en Pilar para la fabricación de heladeras Penalty que también había anunciado que volvía a producir en el país en Chivilcoy se anunció y lo anunció el embajador Scioli que se van a hacer javaianas también en Chivilcoy es decir de diferentes rubros manufactureros y también estuvimos con la gente del retail hay mucha expectativa para que se incremente el comercio bilateral que para nosotros Brasil es el primer socio comercial y en la provincia de Buenos Aires el 60% explican el 60% de las exportaciones a Brasil no notaste una grieta entonces porque se habla mucho de la grieta política con el gobierno de Brasil con Bolsonaro pero en los papeles con los empresarios no ese punto lo tocamos así en esos términos en el sentido de que claramente con el gobierno de Bolsonaro nosotros no tenemos ninguna coincidencia en las grandes líneas de sociedad y hacia donde tiene que ir el país el Mercosur en general pero lo que charlamos con los empresarios fue que independientemente de si hay afinidad o no en un momento puntual entre los gobiernos hay intereses estructurales que desde el punto de vista económico y productivo hermanan a Argentina y a Brasil entonces el presidente de la Fiespi plantó ese argumento de pensar en cómo intensificar nuestra relación porque tanto para Brasil como para Argentina la integración económica es clave para tener un proyecto sustentable de desarrollo si no es muy difícil en este mundo una de las medidas que se lanzó después de las elecciones después de las internas que quizás generó polémica por eso fueron los viajes de egresados en la provincia de Buenos Aires se iba a anunciar para 200.000 personas o que podía llegar a acaparar a 200.000 alumnos ¿cómo está ese plano hoy? Lo pusimos en marcha cuando lo anunció el gobernador pero esta semana comenzó la inscripción y en tres días tenemos 27.000 inscriptos es decir más o menos un 14% del universo total de estudiantes que son estudiantes del sistema público y privado de la provincia de Buenos Aires que están cursando el último año y que pueden ser beneficiarios de este programa para tener un viaje de fin de curso con sus compañeros cuatro días en la provincia de Buenos Aires en diferentes destinos y que vos fijate Rosario en tan poco tiempo nosotros no esperamos esta cantidad de inscriptos en tan poco tiempo con lo cual mi primera conclusión es es una política muy valorada porque si los estudiantes a pesar de todo lo que se dijo la gente lo busca yo creo que lo que se dijo tenía que ver con tratar de deslegitimar una política que se anunció en un momento determinado porque recién desde el 1 de octubre ya nos olvidamos pero recién desde el 1 de octubre están habilitados los viajes egresados no se podía anunciar en otro momento teníamos que anunciarla ahora porque se tienen que inscribir y poder hacer todo el proceso para que puedan viajar pero entonces tanto los estudiantes que se anotaron como el sector turístico gastronómico de las agencias de viaje empresas de transporte cuando nosotros les planteamos la política que además venía de muchas charlas con ellos en un momento se levantaron y aprendieron de pie a ese nivel lo que pasa es que quien critica no conoce lo que pasa en la provincia de Buenos Aires no conoce lo que sufrió el sector turístico en la provincia y evidentemente no tiene empatía con pibes y pibas de sexto año que pasaron la verdad un año horrible que están terminando un ciclo electivo que pueden tener una experiencia que de otra manera no podrían tener la mayoría porque realmente la caída de ingresos fue muy grande y entonces entre falta de empatía y desconocimiento la oposición y algunos que se subieron a ese cuestionamiento me parece que se equivocaron y hoy fíjate nadie está diciendo nada se ve que el focus group dio que ahora no es tan bueno criticar bien Augusto Costa ministro de producción te agradecemos la participación de esta noche vamos a una pequeña pausa Alberto Fernández ya firmó el decreto para relevar del secreto de inteligencia a los convocados por el juez Bava en el marco de la causa de investigación por el espionaje a familiares y víctimas del ARA San Juan insistimos Alberto Fernández ya firmó el decreto que será publicado el día de mañana que releva del secreto de inteligencia al ex ministro de defensa Oscar Aguad al ex secretario general de presidencia Fernando de Andréis al ex jefe de la casa militar Juan Joffre José Luis Joffre Alejandro Secati ex jefe de la custodia de Mauricio Macri a Alejandro Guglielmi actual jefe de la casa militar y compasado en la gestión de Mauricio Macri y también al diputado nacional Cristian Ritondo otros de los convocados por el juez Bava Martín Sí son todos los testigos que la semana pasada en su indagatoria Mauricio Macri pidió que sean citados para declarar y que el juez hizo lugar este decreto que estás contando Nacho tiene que ver con lo que ocurrió con otros testigos y sobre todo con otros imputados el propio Macri como se trata de una causa en la que se pueden llegar a ventilar secretos de estado de personas que trabajaron en áreas vinculadas a la inteligencia tienen que ser oficialmente relevados de guardar cualquier secreto sobre lo que puedan llegar a declarar También está incluida en este decreto la actual interventora de la AFI la doctora Cristina Camaño Exactamente es una de las personas que Mauricio Macri pidió que declare para que explique y para que le pregunte sobre todo a la defensa de Macri cómo encontró la información del espionaje ilegal a los familiares de víctimas del ARA San Juan dentro de la SIDE que fue lo que inició la causa judicial Camaño es la denunciante en este caso Hoy hubo novedades en el expediente que tienen que ver como en los últimos días con el expresidente Mauricio Macri porque el juez federal Martín Bava lo autorizó a poder viajar a Arabia Saudita un día después de las elecciones Macri va a viajar del 15 al 25 de noviembre a Arabia Saudita fue invitado por el príncipe de ese país a estar 10 días en Arabia Saudita y después de la discusión que se dio porque las querellantes los familiares de las víctimas pidieron que Macri no sea autorizado no sea autorizado a viajar el juez le dijo que sí pero antes de poder viajar le pidió a Macri que presente una serie de cuestiones porque Macri solamente dijo me quiero ir sin aportar demasiada información entonces el juez le pidió que entregue la invitación formal que le hizo el príncipe de Arabia Saudita para saber si efectivamente el príncipe lo invitó que explique el motivo de por qué quiere viajar a Arabia Saudita que diga dónde se va a alojar que diga cuál es el itinerario del viaje dentro de ese país y que aporte copia de los pasajes de ida y de vuelta está bien eso está bien que se lo pida que se hacen todas las causas si vos te vas al exterior y tenés una provisión de salir del país como tiene Macri en esta causa le tenés que decir al juez me voy tal día este es el pasaje voy a estar alojado en este hotel o en tal casa vuelvo tal día es algo absolutamente normal y es lo que el juez le está pidiendo a Macri en realidad lo que llama la atención es que el juez lo haya autorizado sin tener todo eso primero pero el juez le dio un plazo de 48 no le pidió que informe todo y le dijo si se llega a ir 48 horas después que vuelve al país el 27 de novembre a más tardar tiene que informar su regreso al país todo esto porque Macri tiene prohibición de salir del país en esta causa y mientras tanto puede convocar a los otros o les puede tomar las declaraciones a los que ahora le están relevando el secreto de inteligencia absolutamente y esas declaraciones van a comenzar la semana que viene y el viernes que viene es un día clave dos días antes de las elecciones porque es la audiencia para tratar el pedido de Macri de apartar al juez de la causa bueno ya llega Rolo Graña compañeros así es Nacho Ortelli Martín Angulo un gustazo Rosario el próximo luno y los dejamos a Rolo y los dejamos a la mesa